Así que un maestro quiere ser ¡POPTIVAR! Quieres convertirte ¡EN VECOR! Quiero luchar Tengo que hacer siempre pajas Mejor que nadie más Atraparlos es Atraparlos, entrenarlos If you like guña coladas Yo dejaré de aquí hasta el vivir Tú te vas a hallar ¿Por qué? Tengo que atrasarlo Nuestro amigo es Nadie ¡POKEMON! Atrapalos ya Atrapalos ya ¡POKEMON! Hola, me llamo Pikachu Y tengo un año Voy de camino a encontrarme con mi padre Amigo del profesor Pikachu Pero entre tú y yo Lo que más me interesa es viajar y follar ¡POKEMON! La electricidad interna de Pikachu es demasiado alta Podría causar una explosión a gran escala ¡POKEMON! ¡POKEMON!